Y nos vamos derecho, ganarlo, cuando quiera 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 Recuerda ese franja, oh, cielo linda Ese mano aguda, toda la fe bonita Que va a ir con la uja, a la cancha linda Que va a ir con la uja, que vive en la ujila Ay, que será lo que dice Que va a ir con la uja, que será lo que dice Que va a ir con la uja, que será lo que dice Que va a ir con la uja, que vive en la uja Ay, ay, ay Ay, que será lo que dice Hay que ser lo que dice Y la bondad de la zona Y yo sé que te va a gustar La, 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 la Y se mira que te bailaré Para mí no te va a gustar Así que oye, oye Que vine, que te va a gustar Que es esa quinta de joda Es de la que yo te dije Y es como una nueva ola Es de la quinta de joda Que yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y yo quiero Y todos queremos Como se pueda Y mira la joda Y mira la joda Y mira la joda La señora filomena Me cuenta la mente Y se mira como baila Y me gusta Una nueva joda Que se llama bailando Y yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Mira mi llego Y eso es Nada más y nada menos La indestructible La plana ola La que suena sabrosa Así que despejen la zona Despejen la zona Que viene la ola Despejen la zona Que viene la ola Te viene la ola Y mi nela Y dinela Y mi nela Y mi nela Y mi nela Y desp sashim Y nadie Y nadie Cada vez Llega Y el nela Y en la guitarra, y en Marbanato Descanta, suena su hija y suena Arriba, voy Música Ay, bócate, cuidado, con ese vagabundo Él dice que es tu pena, esa pendiente de tu hermana Ay, bócate, por la calle, mira que la está suelto Ese vagabundo, ahí la está revuelto Ay, ¿qué será lo que viene aquí? Es vagabundo Oh, ¿qué será lo que viene? Es vagabundo Mira, ¿qué será lo que viene aquí? Es vagabundo Es vagabundo Es vagabundo Es vagabundo Es vagabundo Así, 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 así Ay, que es lo que viene aquí Y la bunda te vas sola Si yo sé que te vas a gustar Adelante Es lo que viene de bailar El bala, mundo te va a parar Es vagabundo Ayuién Ayuién y arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, vamos a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, así, 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 Y ese es lo que tú quieres y ese es lo que te gusta Y ese es lo que tú quieres y ese es lo que te gusta Y yo quiero un destorno, lo que después no nos creemos Yo quiero un destorno para hacer un recono Y yo quería un destorno, y yo quería un destorno A despejar la zona, a despejar la zona, a despejar la zona, a despejar la zona. Llevante el carrito, levante el carrito, parlando, parlando, parlando. Llevante el carrito, levante el carrito, parlando, parlando, parlando. Llevante el carrito, levante el carrito, parlando, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a organizarnos aquí hermanos, ¿qué hacemos? ¡Aú, aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú, aú! ¡Aú, aú, 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 aú! ¡Aú, aú, 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 aú! ¡Aú, aú, 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 aú! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así, 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 hasta la guitarra, deja de ir vivo, voy hasta la guitarra, y soy de mi rima, así, así, ay, ay, ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!